Durante el primer fin de semana del mes de septiembre se desarrolló en el Centro Comercial San Gil Plaza el Expo Eventos 2022, certamen que contó con exposiciones comerciales, pasarela de modas, actividades educativas y recreativas. Bueno, un muy buen balance tuvimos de Expo Eventos, un evento que fue la Semana de la Moda y la Creatividad, tuvimos aproximadamente 34 o 35 stands de expositores de diferentes partes del país, de Bucaramanga, de Santa Marta, de Bogotá, también tuvimos las pasarelas, tuvimos cuatro pasarelas durante los cuatro días del evento, del 1 al 4 de septiembre, tuvimos a marcas muy reconocidas como Duquesa, Casanovia, Jenny Riveros, también vestidos de novia, tuvimos marcas del Centro Comercial, tuvimos marcas regionales, marcas de la ciudad y un muy buen balance, sirvió como una plataforma para darse a conocer algunos emprendimientos, algunas marcas y también tuvimos nueve talleres creativos con dos universidades que nos estuvieron acompañando, del programa de moda de la Universidad Manuela Beltrán, que trajo 15 vestuaristas y maquilladores, más dos coordinadores de pasarela y tuvimos además a la Universidad Pontificia Bolivariana con la Facultad de Diseño Gráfico, que trajo profesores que dieron unos talleres y además ayudaron con una exhibición muy dinámica y particular aquí en nuestro Centro Comercial San Gil Plaza. Según las directivas del Centro Comercial San Gil Plaza, a este evento asistieron un aproximado de 6.000 personas, quienes disfrutaron de esta gran actividad. Bueno, una de las estrategias que estamos implementando en San Gil Plaza y también con esta versión de expoventos, que es la tercera versión, es poder vender el centro comercial, ya que alrededor de nuestro San Gil Plaza se están desarrollando unos grandes proyectos de unidades residenciales, son 500 unidades residenciales que se están desarrollando, por tanto, este proceso nos va a ayudar a posicionarnos en un tema de tráfico y también al tema de compras y ventas de muchas familias que van a tener que adquirir productos inmediatamente alrededor de su casa y, por tanto, nos posicionamos en esa tarea. Entonces, uno de los objetivos que logramos fue posicionar el centro comercial, seguimos en esa tarea, es un tema que nunca para, para todas las empresas nunca para el tema del posicionamiento de marca y muy contento con los resultados, muy buenas expectativas, muy buenos comentarios y, sobre todo, que los expositores nos decían, en lo que se llama el ROI, que es el retorno de inversión cuando se hace una feria, es el tema de haber logrado algunos contactos, distribuidores, clientes potenciales, que permiten que la marca se siga posicionando a las marcas participantes en estos eventos. El Centro Comercial San Gil Plaza invita a toda la comunidad a seguir disfrutando de todas las actividades que se tienen previstas para los siguientes meses.